en mi opinión detrás de la noticia fuera máscaras ratificación de la impunidad siempre dije que la consulta de revocación de mandato rabiosamente impulsada por el presidente López Obrador no pretendía el ejercicio democrático previsto en la constitución sino el que pudiera pregonar que el pueblo bueno quiere que siga gobernando como lo ha venido haciendo para los buenos que son los que votaron por él y contra los malos los conservadores los neoliberales los machuchones los corruptos los fifís los adversarios los que estudiaron en el extranjero los mestizos los médicos abusivos los profesionistas rapaces los opositores traidores a la patria y por supuesto los periodistas asesinables a ver en este delirium tremens la lógica ha sido aplastada por la egolatría ningún ciudadano ni universidad alguna ni organización civil de las que tanto abomina la 4t pidió la revocación inusitadamente la iniciativa a partido de la cúpula del poder omnímodo que detenta el presidente para refrendar su autoritarismo y justificar hay que decirlo con todas sus letras una dictadura o al menos una dicta blanda todo ello con miras a un proyecto transeccional encabezado por él mismo como voz única o en su carácter de ventriloquo a través de algún neto o cierta titina para ello resulta indispensable en este régimen el diseño absolutista de un escenario idóneo para perpetuarse en el poder en una elección total y absolutamente bajo control y es que el es todo soy yo quiere eso la totalidad el estadio la cancha el balón pero sobre todo los árbitros hasta los del bar por eso el ataque sistemático y el intento de aniquilación del presidente contra el ine y el trife pero sobre todo contra sus consejeros y magistrados a los que quiere suplir mediante el voto popular con sus vergonzantes amlovers y contrapaches que a todo le dirán que sí en pocas palabras el fin de la democracia en este país y si como otras veces creen que exagero ahí les va se equivocan los adversarios y se equivocan los del ine esos ya se van y los vamos a ver pasar con la cola entre las patas y si me corren será un honor estar con obrador y eso no lo dijo un rabioso y convenenciero por vista del presidente eso lo dijo el hombre encargado de la gobernabilidad el diálogo y la conciliación en este país adán augusto lópez secretario de gobernación quien entra así a la feroz contienda morenista por quedar bien con su presidente espejito espejito verdad que soy el más abyecto de todos aunque al día siguiente una vez más lópez obrador quiere imponernos su realidad a la que vivimos todos adán no fue a un mitin ni viajó en un avión de la guardia nacional ni dijo lo que dijo y en una de esas ni se comió la manzana eso sí en uno de esos actos de incongruencia que le caracterizan el presidente volvió a señalar a los opositores a la consulta como muy groseros porque se sienten de moronga azul tal cual otra vez a ver para que la consulta sea vinculatoria tendrán que votar 37 millones 200 mil mexicanos no irán ni la mitad pero él es un genio en esto de las elecciones si gana es porque el pueblo quiere su dictadura si pierde será culpa del INE al que hay que destruir lo que no quiere ver es que ahora el balón está en la cancha de todos nosotros